¡El triunfo final de la vainilla! ¡No puede ser! ¡Sas! ¡De verdad Megan ganó otra vez! Les dije que el dulce sabor de la victoria tendría el aroma de la vainilla. La fresa también estuvo dulce. Pero la derrota fue amarga. ¡Sas! ¡El equipo Chocomenta también lo dio todo! Pero el equipo vainilla derritió la fiesta con su destreza. ¡Ay! Y el helado derretido es solo sopa de leche. Bueno, después de tanto combate me vendría bien un heladito. ¡Bien pensado! ¿Habrán algunos en el congelador del estudio? Ah, la asistente de producción dice que no con la cabeza. ¿Qué? ¡Despidan a la persona que surte los refrigerios! Tengo helado tris sabor en casa. Podemos compartirlo. ¿Nos invitas? ¡Qué generosa eres, Megan! ¿Tienes de mi helado favorito? ¡Ah, pinche, Megan! Toda buenota, toda estúpida. Vamos a por un helado. Yo quería que ganara la menta granizada, la concha de madre. No, 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 no. ¡Ah, rantera! ¡Chau! ¡Genés de mi helado! ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias.